¿Qué es la retina? Estaba en una concentración enorme, muy muy elevada, entonces eso fue muy sorprendente y comencé a trabajar, a buscar la razón por la cual la taurina se encontraba en concentración muy alta en la retina. Fue un descubrimiento importante, publiqué ocho artículos sobre ese tema que formaron mi tesis de doctorado, con ocho artículos. Y en ese momento, pues, y gracias a esa posibilidad de publicar esos artículos, se empezó a interesar la gente en la taurina, a decir, ¿por qué está en esas concentraciones tan altas? Se encontró también en el cerebro, también en el corazón y era difícil de entender por qué un aminoácido que es relativamente inerte estaba en esas concentraciones tan altas. Bueno, yo perseguí ese problema durante muchos años. Entonces, se me ocurrió que, al igual que como pasa en algunos peces y algunos animales inferiores, podría estar sirviendo como un regulador de la concentración del agua en las células. Entonces, planteé esa hipótesis de que podía estar funcionando como un osmolito. Y bueno, cuando la naturaleza me dijo, sí, la hipótesis es correcta, bueno, esa yo creo que fue la contribución más importante. Y yo sí puedo decir, sin falsa modestia, que durante el tiempo que trabajé muy activamente con la taurina y el volumen celular, mi laboratorio era un referente internacional sobre el tema. Entonces, yo creo que eso es importante para un país como México, para que se vea que podemos trabajar y contribuir a la ciencia. A veces yo sentía que, bueno, que comprar un aparato carísimo en un país, en las condiciones de México, pues me daba un poco de mala conciencia. Pero cuando yo iba a un simposio de volumen, iba a todos los que se organizaban invitada como conferencista, y ahí estaba mi nombre, México, UNAM, yo decía, vale la pena, pues es algo que pone en el contexto universal a la universidad y al país. Entonces, no debo tener esa mala conciencia, sino seguir adelante en haciendo esa investigación. Y bueno, afortunadamente, desde que yo empecé a trabajar hasta ahora, la investigación en México ha avanzado muchísimo y nos pone, digamos, en condiciones de estar al día, de comprender y de contribuir a los avances, no solo en la investigación básica, sino en la aplicación de la ciencia. Entonces, yo creo que me tocó vivir un periodo muy interesante de desarrollo de la ciencia en el mundo y de desarrollo de la ciencia en México y en la UNAM. Desde los 17 años, con excepción de las estancias en el extranjero, todos los días he venido a la UNAM, todos los días de mi vida. Entonces, he pasado más tiempo activo en la UNAM que en mi casa con mi familia, porque, pues, las horas de trabajo, las horas de estudio. La UNAM, pues, es la institución, digamos, emblemática de este país. Ahora, afortunadamente, pues, ha habido dispersión y creación de muchas universidades, pero una gran parte de los investigadores que trabajan en las universidades de los diferentes estados de la república han sido investigadores formados en la UNAM. Yo creo que los grandes maestros de ciencias y de humanidades, pues, son los maestros de la UNAM. Gracias. 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 Gracias.